Daniela Luján goza de recalentado amoroso y está más enamorada que nunca, la actriz se encuentra reestrenando romance y presume lo enamorada que está. La que parece estar ganando como siempre es nada más y nada menos que Daniela Luján, pues no solo se encuentra disfrutando de una exitosa carrera actoral, sino que se volvió a dar una oportunidad en el amor. De acuerdo con el programa Todo para la Mujer, la actriz acudió al programa de Susana Zabaleta acompañada de su galán, con quien ya había tenido la oportunidad de enamorarse hace varios años Daniela aseguró que este reencuentro con el amor la tiene más contenta que nunca, pues ahora su relación es más bonita. Llevamos un mes, anduvimos hace 10 años, terminamos, seguimos siendo amigos y ahora nos reencontramos y lo estamos intentando otra vez, creo que con el tiempo aprendes a querer mejor y más bonito, y la verdad es que estoy contenta, expresó la también cantante se sabe que Luján se encuentra disfrutando de su nueva relación con mucha calma, pues piensa aprovechar esta segunda oportunidad que la vida les dio. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.